Hoy arranca una nueva cumbre de UNASUR en Quito, Ecuador, donde se prevé que los mandatarios de los países miembros discutan tratados energéticos y otro tema fundamental para nuestros pueblos, la ciudadanía sudamericana. La cumbre de jefes de Estado y de gobierno de UNASUR estará enfocada en la transferencia de la presidencia pro-témpore de Surinama, Uruguay, así como en la inauguración de la nueva sede de UNASUR ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador. El pasado mes de noviembre, los vicecancilleres realizaron un encuentro preparatorio en Bolivia, donde debatieron diversos temas a discutir en la cumbre, entre los que destacan la posibilidad de desarrollar siete proyectos de infraestructura que involucran a varios estados de la región suramericana. En tanto, Ecuador prevé proponer un tratado de energía de América del Sur que pondere la interrelación eléctrica, petrolera y gasífera. Otros temas a evaluar por los 12 estados miembros será la soberanía sobre los recursos naturales, la posibilidad de que la región tenga una conectividad interna a través de Internet, con su propia fibra óptica, trabajar en la ciudadanía suramericana y en un pasaporte para los 400 millones de habitantes en la región. Son varias y diversas las iniciativas que prepara UNASUR y que se van a discutir en esta cumbre. Una de las más interesantes y que supone un gran avance para la región es la constitución de un centro de solución de controversias en materia de inversiones. También está en marcha un observatorio internacional. Aquí le mostramos la información. Los países suramericanos avanzan en la creación de un centro de solución de controversias en materia de inversiones multilaterales. Que permitiría garantizar las reglas justas y balanceadas para abordar conflictos entre transnacionales y estados. Ecuador fue la nación que propuso la iniciativa que ya se encuentra entre los temas de discusión de la Unión de Naciones Suramericanas para diseñar una estructura alternativa de legitimidad regional soberana independiente e imparcial. Ernesto Samper, secretario general del organismo regional, adelantó que prevé en presentar la suscripción del acuerdo constitutivo de la instancia en la cumbre. La iniciativa toma importancia dado que América del Sur es la región con mayor número de litigios abiertos en tribunales internacionales. Por lo que los estados miembros aseguran que es necesario el impulso de una salida equitativa a estos conflictos. La iniciativa consiste en establecer una coordinación y consulta mutua entre los sistemas judiciales de los estados latinoamericanos. Asegurar la vigencia de las decisiones judiciales nacionales de relativas a disputas entre estados y empresas transnacionales. Identificar los procedimientos para auditar, evaluar y monitorear la acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones. Creación de mecanismos alternativos de mediación para la resolución justa, razonable y definitiva de los diferendos entre estados y transnacionales. Nuestra pregunta en Twitter.